Hola, ¿qué vamos a morir? Primero, alcohol. Estamos cerca del Golfo de México. Hoy, Rafaela es un carrito de golf. Y hoy tenemos compañía. ¿Quién nos acompaña hoy, mi amor? ¿Quién viene con nosotros? ¿Tiffany? ¿Molly? ¿Molly? ¿Casey? Saludos a Molly, que no estás aquí hoy. Hola, Casey. Hola. Hola. ¿Tiffany? Hola, Tiffany. Hola. Hola, hola. Hola, Laini. Hola, Laini. Hola, hola, hola. ¿Estás desesperada? Ok, Tiff. No creo que el lugar de pirata está terminado. No. No, no. Oh, el domingo, probablemente. ¿Dónde está el otro? ¿Estamos escuchando Lady Gaga? Uh-huh. Lady Gaga. Daiquiri, Grand Isle. Adón. ¿Quién habla español aquí? ¿Quién habla español aquí? ¿Quién habla español? Dice, dice hola. Ah, pero saben decir hola. Mi grupo sabe decir hola. Tiffany, hola. Hola. Chicas, hola. Hola. Hola, hola, hola. Siempre es una sorpresa. ¿A dónde nos depara el destino? Siga las publicaciones a ver qué te dicen. Siempre quise montarme en un carrito de golf. Es la primera vez. No, 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 no. ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez? Estas제로 a gastar más dinero de las masas para hacer un gordo ¿ no? ¿Es esta donde estamos? Sí. Bueno, sí. ¿Tienes muchos amigos que trabajan como una amiga, sin la misma casa, sin la misma tuya? Hay que desbarcar en el lugar. Hay mucha brisa hoy. Vamos a ver en cuanto está la temperatura. Dice que estamos en 79 grados centígrados. ¿Qué? Estamos muy cerca del Golfo de México Allá está la playa Y aquí estamos nosotros Juntos ustedes En este paseo Voy al Golfo Hoy no tocó Miami Hoy tocó el Golfo de México Estamos en el estado de Luisiana En Estados Unidos She's like one of my favorite artists She's Canadian Where are we going? The beach It's closed No 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 No